Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM Octavo día de la novena a los arcángeles Ave María Purísima sin pecado original concebido Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendía un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna. Amén Creo en Dios Padre, Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Ven Espíritu Creador Visita las almas de los fieles Y llena con tu gracia los corazones Que tú mismo creaste Tú eres nuestro Consolador Don de Dios Altísimo Fuente viva Fuego Caridad Y espiritual unción Tú derramas sobre nosotros los siete dones Tú El dedo de la mano de Dios Tú el prometido del Padre Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tus palabras Enciende con tu luz nuestros sentidos Infunde tu amor en nuestros corazones Y con tu perpetuo auxilio Fortalece nuestra débil carne Aleja de nosotros al enemigo Danos pronto la paz Sé tú mismo nuestra guía Y puestos bajo tu dirección Evitaremos todo lo nocivo Que por ti conozcamos al Padre y también al Hijo Y que en ti, Santo Espíritu Creamos en todo tiempo Gloria a Dios Padre Y al Hijo que resucitó Y al Espíritu Consolador Por los siglos de los siglos Amén Dios Todopoderoso y Eterno Bendito y alabado seas por toda la eternidad Que todos los ángeles y los hombres Que has creado te adoren Te amen y te sirvan Dios Santo Dios fuerte Dios inmortal Y tú María Reina de los ángeles Medianera de todas las gracias Todopoderosa en tu oración Recibe bondadosamente La oración que les dirigimos a los arcángeles Y hazla llegar hasta el trono del Altísimo Para que obtengamos la gracia, salvación y auxilio Amén En este momento Colocamos Al gloriosísimo arcángel San Miguel Todas nuestras intenciones Las intenciones que cada uno de ustedes tienen A través de todos estos ocho días Que nos han acompañado Pidamos al Oh gloriosísimo arcángel San Miguel Príncipe de la misericordia Tú que fuiste elegido por Dios Para llevar a cabo la defensa de su ley Y para establecer y proteger la justicia del hombre Tú que portas en tus manos La balanza de la eterna justicia divina Escucha nuestra voz Atiende nuestras súplicas Concédenos que la justicia del hombre La justicia aquí en la tierra La justicia en nuestra patria Venezuela Sea benévola, equitativa, honesta Que no haya abuso, ni favoritismo Ni tiranías, ni atropellos Que no existan privilegios Que perjudiquen y discriminen Haz que desaparezcan los miedos Que no triunfe la injusticia Y la sin razón La usura y la corrupción Haz que no se encuentre sitio Para la intriga La maldad El deshonor Y la mala fama Que no tengan voz La mentira El miedo Y la opresión Príncipe de la luz Ilumina los caminos De los que dirigen Los destinos De nuestra Venezuela Y del mundo entero Y el progreso humano Líbranos De la oscuridad Capitán Del Señor Defiéndelos Defiéndenos Capitán Guerrero De todas esas fuerzas del mal Y danos fuerza de voluntad Para enfrentar a quienes Nos quieren someter a la esclavitud A los más pobres En nuestra sociedad Y en nuestra patria Venezuela Amén Amén Y Amén Oración a San Miguel Arcángel Tú Eres el príncipe De las milicias celestiales El vencedor Del dragón infernal Has recibido de Dios La fuerza Y el poder Para aniquilar Por medio de la humanidad El orgullo De los pobres De las tinieblas Te imploramos Suscita en nosotros La auténtica humildad Del corazón La fidelidad Inquebrantable Para cumplir siempre La voluntad de Dios La fortaleza En el sufrimiento Y las necesidades Ayúdanos A subsistir Delante Del tribunal De Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino A Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén San Gabriel Arcángel Tú eres el ángel De la encarnación El mensajero Fiel de Dios Abre nuestros oídos Para captar Los más pequeños signos Y llamamientos Del corazón Amante de nuestro Señor Permanece siempre Delante de nuestros ojos Te imploramos Para que comprendamos Correctamente La palabra de Dios Y la sigamos Y obedezcamos Y para cumplir Aquello que Dios Quiere de nosotros Haznos vigilantes En la espera del Señor Para que no nos encuentre Dormidos cuando llegue Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino A Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén San Rafael Arcángel Tú eres el mensajero Del amor de Dios Te imploramos Y eres nuestro corazón Con un amor ardiente Por Dios Y no dejes que esta herida Se cierre jamás Para que permanezcamos Sobre el camino del amor En la vida diaria Y venzamos Todos los obstáculos Por la fuerza De este amor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Al Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ayúdenos Hermanos grandes Y santos Servidores como nosotros Delante de Dios Protéjanos Contra nosotros mismos Contra nuestra cobardía Y tibieza Contra nuestro egoísmo Y nuestra avaricia Contra nuestra envidia Y desconfianza Contra nuestra suficiencia Y comodidad Contra nuestro deseo De ser apreciados Deslíguenos Deslíguenos De Dios De Dios Para que no cesemos Jamás de buscarlo Con compasión Y contrición Y con amor Busquen en nosotros La sangre de nuestro Señor Que se derramó Por nosotros Busquen en nosotros Las lágrimas De su reina Vertidas por nuestra causa Busquen en nosotros La imagen de Dios Destrozada Desteñida Deteriorada Imagen a la cual Dios quiso Crearnos por amor Ayúdenos A reconocer a Dios A adorarlo Amarlo Y servirlo Ayúdenos En la lucha Contra los poderes De las tinieblas Que nos rodean Y nos oprimen Solapadamente Ayúdenos Para que ninguno De nosotros Se pierda Y para que un día Gozosos Podamos reunirnos En la felicidad Eterna Amén San Miguel Lucha a nuestro lado Con tus ángeles Ayúdanos Y ruega por nosotros San Rafael Lucha a nuestro lado Con tus ángeles Ayúdanos Y ruega por nosotros San Gabriel Lucha a nuestro lado Con tus ángeles Ayúdanos Y ruega por nosotros Amén Oración de protección A los arcángeles Santos arcángeles Milagrosos A quienes Dios Ha puesto Para nuestro amparo No permitan Que la institución Familiar Se desuna Denos su protección Ante todo mal Y peligro Inunden de amor El corazón De quien Sufre en soledad Enseñenle El camino Hacia la espiritualidad Y el encuentro Con el Señor Socorran al necesitado Y al enfermo Alejen todo el mal Que pueda acechar Nunca permitan Que nuestras vidas Se llenen de oscuridad Que el amor Por nuestras familias Por nuestros hermanos Y Dios Jamás se desvanezca Y alejen con sus alas Toda envidia Insidia Y desasosiego Amén Ave María Purísima Sin pecado original Concebido En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Estuvimos bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Los invitamos Para mañana A partir de las Cinco de la tarde Donde iniciaremos Con el Rosario Y haremos La consagración A San Miguel Arcángel Muchísimas gracias A todos Por su audiencia Por acompañarnos Por estar allí Que Dios Y Mamita María Los bendiga Los bendigan Amén Se desata En el cielo Una batalla San Miguel Contra el mal Es vencedor Con su espada Arroja el fuego Al enemigo Es mi arcángel Mi guardián Mi protector Bien contra Dios Nadie contra Dios Bien como Dios Nadie como Dios Bien contra Dios Nadie contra Dios Bien como Dios Nadie contra Dios Dios Principados, potestades, se destruyen, poderoso, invencible es nuestro Dios. Nada temo, la victoria está conmigo, es mi escudo, mi guardián, mi protector. Bien contra Dios, nadie contra Dios, bien como Dios, nadie como Dios. ¿Quién contra Dios? ¿Quién contra Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién contra Dios? ¿Quién contra Dios? ¿Quién contra Dios? ¿Quién contra Dios?